qué tal amigos en este vídeo les voy a mostrar de qué se trata log analyzer 3.2 log analyzer es una página que nos genera un mapa de qso muy interesante qué tenemos que hacer tenemos que elegir un archivo a div que tengamos en nuestro ordenador vamos a ver por ejemplo yo voy a agarrar un archivo de una activación pota que hice recientemente seleccionó el archivo acá pongo el call acá pongo el locator acá por defecto viene para no seleccionar nada si no puedo poner para diferenciar por por banda y por modo los colores después puedo filtrar por banda acá tenemos si desplegamos el menú tenemos todo el detalle lo mismo con los modos podemos hacer una una filtración de los modos y después tenemos el formato de la fecha que nosotros querramos ponerle bueno una vez que hicimos este paso vamos a poner ok ahí va generando el mapa de qso y después tenemos distintas opciones para poder realizar la visualización y personalizarla acá como verán si uno le pone cuatro caracteres solos a la grilla asigna siempre por defecto completa los seis entonces lo recomendable es que cuando vengamos acá le pongamos la grilla completa entonces ahí si nos va a centrar la posición nuestra bien en el mapa si estamos en alguna en alguna zona siempre va a ir si ponemos cuatro dígitos va a ir a donde está la coordenada central de esos cuatro dígitos de esa grilla y si ponemos 6 va a ir a la central o sea que va a ser un poco más preciso bueno una vez que tenemos el mapa de qso generado lo podemos personalizar como les dije podemos ir acá que marque por pin de banda los pines por modo los pines estándar podemos poner que muestre los colsines con las etiquetas y pone las grillas también después tenemos la leyenda acá para que sepamos a qué refiere cada ping que yo no lo utilizo yo uso banda ping y acá podemos en grid locator podemos poner varias visualizaciones personalizadas también que nos va marcando distintas opciones en el mapa las grillas trabajadas vamos a bajar un poquito el zoom del mapa ahí nos muestra ahí nos muestra todo el detalle que nosotros querramos poner yo acá voy a poner que oculte las grillas el locator y ahí está bueno ahí lo tengo como yo lo suelo usar siempre porque quiero en cada en cada actividad o o en una dif en particular quiero saber cómo me estuvo rindiendo la antena o que en un mapa uno lo ve mucho más rápido no las estadísticas ahora vamos con la parte de bandas yo en este caso trabajé todo en 40 metros pero bueno siempre que cargo una dif generalmente pongo todas las bandas y después viene algo muy interesante que son las estadísticas uno acá le hace un clic acá y le da el total de cuecio la el tiempo de operación la fecha y los detalles de cuecio por banda modos después tenemos otro otra opción que es en vez de tenerla a la izquierda la podemos poner en el centro lo único que no pude hacer que creo que no se puede es cambiarlo de lugar sería bueno si se pudiera mover pero bueno por lo que he visto no se puede mover así que siempre la pongo acá y bueno voy centrando el mapa y hago un print screen y y ya con eso me queda ahí para para compartir la actividad ee que más tenemos por acá tenemos el detalle de los de los países trabajados si queremos tenemos tenemos varias cosas para poner los cuecio por hora las grisas trabajadas guardar un listado con los con los países trabajados acá tenemos otro detalle más que lo voy a sacar bueno bueno y ahora lo que podemos hacer también vamos a cuecio line acá podemos borrarlas a las líneas o podemos dejarlas suaves ¿eh? y acá podemos elegir el color que le queremos asignar vamos a dejarlo un poquito más oscuro a ver acá ahí está y acá tenemos el color también para personalizar de la grilla de las líneas y del locator vamos a dejarlo ahí en azul y acá en este link que nos aparece es un link permanente que nosotros vamos a tener por 30 días para acceder al al mapa este generado con los datos como nosotros los generemos para compartir nosotros por ejemplo si hacemos un clic derecho y copiamos este número y venimos acá ponemos el número agarramos esto lo copiamos y este link es el que podemos compartir ahí vamos a hacer un un clic y ahí tenemos para compartir el mapa de QSO cuando esa persona abre el link puede personalizar la vista ¿eh? haciendo lo mismo que hicimos nosotros recién acá en center no yo lo voy a poner a donde era acá me pareció interesante está muy fácil de usar tengan en cuenta que para que les funcione bien y le levante todas las estaciones esas estaciones tienen que tener en el log la respectiva grilla de cada de cada licencia después hay una página similar que se llama qseo maps qseo maps punto org que es esta tenemos que hacer una cuenta nos logueamos y bueno funciona de una manera similar vamos a borrar ahí y acá también tenemos varias opciones tenemos distintos tipos de mapa pero a mí me gustó más la otra página acá subirían el adif pueden borrar lo que tienen cargado bueno acá van a cargar el adif una vez que carguen el adif vamos a ver seleccionar archivo vamos a usar este subir ahora venimos acá mapa map preview acá elegimos el tipo de mapa que queremos utilizar yo voy a utilizar este está media lenta la paginita esta bueno y acá tenemos el opcional de ponerle los los datos y el límite de qseo que queremos que nos muestre también seleccionamos por por banda por modo y una vez que tenemos eso generamos el mapa vamos ahí ahí tenemos el mapa generado podemos personalizar más opciones venimos acá si queremos que muestre las grillas pero bueno me parece a mí más didáctico el el otro pero tienen la opción de usar cualquiera cualquiera de los dos acá vamos a poner ssb todas las bandas pero ese está todo en ssb si yo le pusiera digital no me va a mostrar ningún contacto bueno amigos espero que les gusten estas dos opciones yo prefiero la primera eh localizer 3.2 me gusta más es más didáctica y es muy sencilla de utilizar hasta la próxima chau chau 7.3